Y bueno que tal mi gente, gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video más Gentita, ahora nos toca ver las mejores y peores skins que salió en esta actualización Con esto estaríamos terminando todo lo que les estaría mostrando en cuanto a skins de personajes y de armas Aquí les voy a mostrar todas las skins de armas, déjenme en los comentarios cuál prefieren más o cuál les gusta menos Y les voy a mostrar absolutamente todas, hasta las que no llegaron completo en los archivos de los juegos de esta actualización Así que sin más que decir, comencemos, mejores y peores skins de armas de esta actualización Primero comenzamos fuerte, comenzamos con la próxima incubadora La incubadora que será de Whitpecker, increíble aunque hay algo curioso acá Y es que será la primera incubadora que solo trae 3 skins Anteriormente había traído 5 o 4 skins, pero nunca 3 ¿Cómo estarán los precios? Seguro eso pronto lo averiguaremos Por lo tanto primero comencemos con este skin Trae más 2 de rango y más 1 de penetración de armadura Y le quita velocidad de recarga Al parecer será la más barata Comenzamos con otra, la roja, que tendrá más 2 de velocidad de disparo Más 1 de cartucho Y le quita 1 de velocidad de movimiento Hasta ahora es la que más convence Y ahora nos vamos con la mayor, con el mejor que se podría decir Entre comillas, muchas comillas Esto porque es la que trae animación y siempre la que trae animación es la más cara Trae más 2 de daño, más 1 de precisión Y le quita 1 de cartucho Díganme, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le quita cartucho? ¿Cuál le gusta más? ¿La que tiene doble velocidad de disparo o la que tiene doble daño? Déjenme en los comentarios Por mi parte ya saben, la velocidad de disparo Tomamos con otra arma Con temática Kami Una temática que pronto estará llegando en el juego Haya mucho visto las skins Estilo Sakura Trae más 1 de velocidad de disparo Más 1 de velocidad de recarga Y le quita 1 de velocidad de movimiento El mejor atributo para una sniper Siempre va a ser la velocidad de recarga Así que si trae esto Incluso al doble, mejor Para las sniper Pasamos con la MP5 Con la temática Pascua Temática que pronto se viene en el juego Falta poco Que trae más 2 de velocidad de disparo Más 1 de velocidad de recarga Y le quita 1 de precisión Como se ve esta skin Que es dorada y una gran animación especial Puede que llegue en ruleta mágica O en algún evento especial Para poder sacar esta arma No creo que sea el logro del normal Vamos con una skin simple Que trae más 1 de rango Más 1 de penetración de armadura Y le quita 1 de precisión Estos son los atributos de esta arma de precisión De categoría normal Nos vamos con la UBSS Trae más 1 de precisión Más 1 de penetración de armadura Y le quita 1 de cartucho Díganme en los comentarios ¿Te gusta este UBSS? Ahora nos vamos con la skin dorada La skin que llegó para duelo de escuadras Que ya muchos de ustedes la conocen Porque seguro ya llegaron al rango oro Ya la obtuvieron Pero igual hay que recorrer los atributos Ya que es de MAC-10 Y no hay muchas skins de MAC-10 Trae más 1 de rango Más 1 de precisión Y le quita 1 de velocidad de movimiento ¿Les gusta a ustedes? Ahora nos vamos con la de la temporada 33 Temporada que pronto se viene Que tendrá como premio la ASA 80 exclusiva Un arma del personaje Omero Omer Trae más 1 de cartucho Más 1 de penetración de armadura Y le quita velocidad de recarga Si yo me le gusta la ASA 80 Nos vamos con otra SCAR Con la temática Kami Esta sería la principal Y trae más 1 de velocidad de disparo Más 2 de precisión Y le quita 1 de velocidad de movimiento Si no tienes ninguna SCAR buena O muy pocas No las principales Esta se ve muy interesante Además de que puede salir en Lurl de armas A juntar los tickets Ahora nos vamos con la Parafal Otra temática más Parece que es de San Valentín Se viene en Febrero Más 2 de cartucho Más 1 de penetración de armadura Y le quita 1 de velocidad de carga La verdad esperaba más de esta skin Pero es lo que hay Van a sacar la Parafal Y ahora nos vamos con la Groza Groza con temática interna del juego Una temática externa como Pascua O San Valentín Que es lo más importante de esta utilización Trae más 1 de daño Más 2 de precisión Y le quita 1 de cartucho De igual manera esta Groza decepcionó Hay muchas mejores skins Incluso así de simples Para poder sacarlas Lo más probable es que llegue al Lurl de armas Así que a juntar tickets De igual manera ahora pasamos con la Core Una temática verde Parece como si fuera de personaje Trae más 1 de velocidad de disparo Más 2 de velocidad de recarga Y le quita 1 de cartucho Le gusta esta arma Es de categoría morada Tenemos la M69 De categoría morada Un lanzapapas Hace tiempo que no llega una skin de lanzapapas Trae más 2 de velocidad de disparo Más 1 de cartucho Y le quita 1 de velocidad de movimiento Hay que estar muy atentos Con este lanzapapas Ahora pasamos con la USP La temática de esta colaboración Devil May Cry Díganme a ustedes ¿Les gusta este videojuego? ¿La han jugado? ¿La han probado? ¿Cómo es? Déjenme en los comentarios 3 más 2 de velocidad de disparo Más 1 de velocidad de recarga Y le quita 1 de velocidad de movimiento Yo creo que para una USP Que no es muy utiliza en el juego Tuvieron que meterle los mejores atributos Aunque tengo la duda Si es la USP O la doble USP Espero que sea para la doble Pasamos con la Mac 10 También siguiendo la colaboración De categoría dorada Trae más 2 de daño Más 1 de cartucho Y le quita 1 de velocidad de recarga Díganme ¿Les gusta? ¿Les llama la atención? En cuanto a diseño Es espectacular Aunque no sé si estará basado En alguna arma del juego O algún dispositivo O alguna skin No tengo idea Pero es un increíble diseño Eso sí Pero pasamos con la USP normal Entonces eso quiere decir Que la otra será la USP doble Menos mal Y esta traerá Más 2 de velocidad de disparo Más 1 de velocidad de recarga Y le quitará 1 de velocidad de movimiento Igual que la USP anterior Díganme ¿Les gusta esta USP? Tal vez le hubieran cambiado La velocidad de recarga Por penetración de armadura O daño Pero ya creo que eso Para una arma Que hace muy poco daño De por sí No es gran cosa Ahora pasamos A las armas Que no tienen diseño Sus archivos No llegaron completo Pero están los atributos Y se puede ver la categoría Primero con la Bison Que es de categoría normal Parece una skin de arma secundaria No ha llegado Así que no podemos saber De qué es Podrían llegar En una mini actualización O ya para la siguiente actualización O tal vez Hasta un tiempo indefinido Ya saben cómo es esto Hice videos antiguos Sobre esto Hace mucho tiempo Trae más 1 de rango Más 1 de cartucho Y le quita 1 de velocidad de movimiento Pasamos a la XM8 Otra arma que parece ser De la misma temática Y que será la principal Esta trae Más 1 de velocidad de disparo Más 2 de cartucho Y le quita Velocidad de recarga Le gusta esta arma De categoría morada Y principal Seguimos con las armas Que están incompletas En los archivos del juego Con la M14 morada Que trae Más 2 de precisión Más 1 de penetración De armadura Y le quita 1 de velocidad de recarga Una skin Medianamente buena Aunque creo que Los atributos Ya llegaron en incubadora Pasamos con una M14 También completa Y al parecer Su skin secundaria Que trae Más 1 de velocidad de disparo Más 1 de precisión Y le quita 1 de velocidad de recarga De la misma Comprarían esta skin Pasamos con otra arma La AC80 Una AC80 dorada Será impresionante Al parecer Pero no trae Atributos lamentablemente De igual manera La MP5 Que será de categoría Morada Muestra anuncios Pero no hay atributos Ahora pasamos Con las skins Evolutivas Porque hay 2 skins Que salieron En esta actualización Primero voy a mostrar La completa La que tiene Más probabilidad De salir En esta actualización Hablamos de la Thompson Una Thompson Con un diseño Que les soy sincero Bastante flojo La verdad Podría pasar muy bien Como una skin De ruleta mágica O de Lugro y el de armas Tal vez en algún Evento especial Pero siento que Toda la skin En su máximo nivel No lo da para Una arma evolutiva Hablando obvio Del diseño Ya que en el primer nivel Pues tiene un diseño Bastante flojo Que podría ser Incluso una skin Gratis Y en su mayor nivel Pues tiene un diseño Normal Mediano Pero no para Una arma evolutiva No vas a comprar Esta skin Con la Megalodon O con la Scar No obstante Pues los atributos Y todo lo demás Lo complementa Al final Es una arma evolutiva 3 más 1 de daño Más 2 de velocidad De disparo Y menos 1 de velocidad De carga Además de los movimientos Animaciones Efectos de disparo Y efectos de muerte Todo eso Pues lo complementa Al arma Díganme ¿Le gusta esta skin? Sería la primera skin Evolutiva de Thompson Hay algunas otras skins De incubadora Que incluso no han llegado Ya que era una Thompson Reciente Pero bueno Esta es la que estará llegando Díganme ¿Le gusta esta skin? Y como ya saben Llegará en Luleta Mágica Con otros diferentes premios E incluso Ya hay una skin principal Que va a traer Esta arma evolutiva Que ya la mostré En el anterior video Que tiene los mismos colores Así que No se van a perder mucho Además Tiene un diseño Bastante flojo Parecería como si fuera Solo una skin complementaria Pero ahí está el dato Por si les interesa saber Y esta es la skin Que tiene más posibilidades De salir ¿Por qué? Porque la otra skin Pues sus archivos No están completos Lamentablemente Les falta diseño Pero se puede ver Alguito Poquito Pero se puede ver Aquí les muestro Esta sería la otra evolutiva Que lo que se puede ver En su mayoría También serían los atributos Hablamos de la G18 Que traería Esta más 2 de daño Y más 1 de velocidad Y la quitaría Velocidad de movimiento Siempre varían entre esto O trae más 2 de daño O más 2 de velocidad De disparo Y el otro Trae 1 No tienen algo fijo Que yo digo Que debería ser Siempre más 2 De disparo Y más 1 de daño Y quitarle Velocidad de movimiento Pero bueno Allá haga arena ¿Qué opinan Sobre esta G18 De lo poquito Que se puede ver Les gusta Les llama la atención O como sería Pues bueno Con eso estaríamos Terminando Todas las armas Todo lo principal Y creo que a lo demás Y creo que a todos Nos interesa Lo demás sería Armas de mano Como Bate Katanas Daga Guadaña Sartén Granadas Para el gloom Y las otras cosas Y pues eso sería Lo más interesante Que trajo Esta actualización En cuanto a armas De disparo Armas principales Ya las armas De mano Pues ahí les dejo Para que puedan ver Y disfruten No hay mucho que decir No les puedo decir Que bonito colores O que bonito diseño Simplemente véanlo Y disfrútenlo También van a ver La skin de puño Y también La skin Que se ve Que están relacionadas Muy bien Con su temática Aquí están Todas las armas Que llegarán Por recarga De pase bulla En algún evento Especial Como skin secundaria Ya saben Lo clásico Lo que siempre llega así Ningún skin así Ha costado bastante O ha sido skin principal En algún evento Creo que entre lo más Creo que entre lo que más me gustó Son las skins de puño Las paredes gloom La de helado Y la de kami Las granadas Y pues Eso sería todo Digamos ustedes ¿Cuál les gustó más? La granada La paredes gloom La katana La daga El puño Déjenme en los comentarios Además de que han podido ver Unas cuantas skins Que no están Sus archivos completos Hay como 3 De todas las armas De mano Además Que también están Las armas Con temática De San Valentín Y de Pascua Recuérdenlo también Recuérdenlo Y es de categoría Morada Y es de categoría Normal Además Las skins complementarias Del sistema 30 Del sistema 30 Y también Lasemporales Eso sería lo más Gracias por ver el video. ¿A qué horizonte podemos mirar ahora? ¿Dónde están las oportunidades de mañana? Las fronteras del futuro no están en ningún lado. Pero ahora, ¿qué es lo más ahead de nosotros? ¡Suscríbete al canal! Con esto, mientras le dejo esto aquí, pues me iré despidiendo porque esto sería todo. Hasta aquí llegaríamos y a ver qué seguimos subiendo. ¿Qué pasará en el próximo video? Pues lo averiguaremos juntos. Sin nada más que decir, espero que este video les haya gustado. Comenta, comparte, suscríbete. Regálame un gran like si el video te gustó, que como ves, hasta la próxima. Nos vemos mañana más tarde que subo un nuevo video. Ahí te lo encargo, ya sabes todo lo que tienes que hacer. Me puedes regalar un muchas gracias si el video te gustó. Unirte a los miembros para así recibir muchos, muchos beneficios. Además, que me estarías apoyando demasiado. Sin nada más que decir, esto ha sido todo y nos vemos hasta un próximo video. Chau, chau. Los quiero.